Con sufrimiento, el Santos de Jefferson Soteldo ya está en cuartos de final de Copa Libertadores y repasamos un magnífico partido de Air Jordan Osorio con el Parma. Ruta Vino Tinto es presentado por Latinbet, la mejor página de apuestas en toda Latinoamérica. DM cambios, rapidez, seguridad y confianza. Arzola Café, de las montañas de Santa Cruz de Mora de Mérida para todo el mundo. Real Visión Óptica, la mejor óptica para los venezolanos en Chile. Este 5 y 6 de diciembre, tercera y última fecha de 2020 del curso de televisión online. Te esperamos. ¿Qué tal mis panas ruteros de Venezuela y el mundo? Pónganse cómodos y disfruten el mejor camino posible. Esto es Ruta Vino Tinto de miércoles. Les saluda Fernando Petrocelli. Arrancamos con buenas noticias porque pudo ver el partido ayer. Por cierto, menos mal que Soteldo se quedó en Brasil. Ustedes se imaginan a Soteldo ahorita aburrido, extraviado, extrañando la Libertadores y el torneo brasileño allá en Arabia. Sale el mapa por completo. Y desaprovechaba la vitrina de la Copa, que era lo que hacíamos énfasis acá en esta tribuna. Y que pues también aplaudimos el coraje y la madurez y el aplomo y la personalidad de Soteldo para decirle a la directiva del Santos. No me voy. Yo me quedo aquí. No me importa que tengan deudas. Yo me quedo aquí. Después arreglamos. Santos clasificó a cuartos de final. Había ganado en Ecuador 2 a 1 en la altura con un muy buen partido de Soteldo, incluso anotando el primer tanto. Y ayer, para ser honestos, los primeros 45 minutos fueron de una enorme superioridad del equipo brasileño. Pelotas en los palos, definiciones mano a mano con el arquero que sacó de forma increíble el guardameta de Liga. Aquí estamos viendo justamente. Miren la cantidad de llegadas que tuvo Santos. Con Soteldo de protagonista. Soteldo metiendo centros a la olla. Soteldo desbordando por izquierda. Soteldo jugando libre. Lo vi muchas veces libre. Es decir, detrás del punta. Fue a bajar a la mitad de la cancha para recibir balones. No se quedó, no sé si preso es la palabra, pero no se quedó fijo por el sector izquierdo. Que creo, eso le resta sorpresa a Jefferson Soteldo. Hizo un muy buen primer tiempo. En el segundo bajó el nivel de Soteldo y por ende el de todo el equipo. O si quieren, al revés. Liga ganó 1-0. Estuvo a punto de anotar el segundo. Por suerte, los goles de visitante que traía Santos en la mochila le permiten al equipo de Vila Belmiro. El que defendió pelea hace muchos años. Están en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Bien por Santos, por Mariño, por Pituca, por Cayo, Georgi y compañía. Lástima que Carlos Sánchez sigue lesionado y que es clave en la mitad de la cancha del uruguayo. Así que Santos jugará contra el ganador de Gremio o Guaraní. Si me preguntan a mí, una serie ganable. No voy a decir accesible porque Santos tampoco es el super equipo del continente. Pero sí creo que tiene suficientes herramientas como plantearle un partido de igual a igual a los brasileños y también a los paraguayos. Una serie que ya está casi resuelta. Gremio ganó en Paraguay. Así que le falta simplemente abrochar el encuentro de vuelta. Bien por Jefferson Soteldo. A mi gusto, de los mejores volantes por la izquierda en el continente en este 2020. No lo midamos en goles porque no es un goleador avasallante Soteldo, pero sí en desbordes, en asistencias, en influencia. Creo que él y Mariño son las grandes figuras de este Santos y eso es inobjetable. Seguimos. Bien por Santos. Nos alegra que un venezolano esté en cuartos de final de Copa Sudamericana. Señores, vi el partido el lunes de, por cierto, me dio risa, el community manager del Parma. O ve Ruta Vinotinto o, bueno, tiene que darnos regalías. Tiene que darnos regalías, papá. ¿Qué pasa? Air Jordan. Air Jordan, como lo bautizamos en ese partido frente a Brasil en Copa América, tuvo un gran encuentro. Air Jordan Osorio junto a Bruno Alves, línea de cuatro de Parma, mucho más protegido que los tres del fondo con dos carrileros. Parma ganó como visitante al Genoa dos a uno con una actuación descomunal de un futbolista que admiro bastante como es Yerbiño, que pasó por Arsenal, por Roma y que todavía da los últimos coletazos en el Parma. Hizo los dos goles imparable el marfileño. Luego Genoa descontó, pero Osorio firme en la defensa, sacando por arriba, dando salida de balón por momento. Muy buen partido de Jordan, que venía una presentación discreta frente a la Roma luego de llegar del triunfo vinotinto ante Chile. Exacto, fue el partido post fecha FIFA. Así que bien por Jordan Osorio, que también en Italia lo empiezan a llamar Air Jordan. Son ruteros, son ruteros la gente de Parma. Un abrazo para ellos y nos alegra por Air Jordan Osorio. También decirles que ayer Nahuel Ferraresi fue titular con el moreirense, que perdió lamentablemente con Pasos du Ferreira en condición de local. Joshua Mejía, titular también. Bien, vi que fue lateral derecho, no pudo observar las imágenes, pero sí algunas gráficas tácticas aparecían como lateral derecho. Los ruteros saben mucho más que nosotros y hay personas que están muy empapadas. Así que nos alegra también por Joshua Mejía, que ha tenido mucha continuidad en el conjunto de la Rosaleda. El lunes también Tomás Rincón fue titular con el cuadro del Torino, que igualó a dos frente a la Sampdoria. Torino ganaba 2-1, perdón, ganaba 1-0, se lo voltea a Sampdoria y lo empatan a 10 minutos del final. Situación crítica de Torino, que tiene buenos futbolistas como Velotti, como Ansaldi, como Simone Sassa, pero que no le está alcanzando para ubicarse en lugares de mitad de tabla como lo hizo hace un par de años. El año que jugó Torino, Venezuela Copa América, en el 2019, yo recuerdo haber entrevistado a Tomás Rincón para la radio, y un viejo programa que teníamos llamado Ruta de Vinotinto, una emisora aquí llamada Radio Capital, y Torino estaba quinto, sexto, estaba peleando por Europa. De hecho, clasificó a la fase previa a Europa League, recuerden que cae con el Wolverine Hampton. Bueno, muy distante ese presente de hoy, o el presente de Torino, a ese episodio, a ese momento, donde el equipo de Turín peleaba de igual a igual, con mayor frecuencia, con los equipos pesados del fútbol italiano. Hoy juega Antofagasta, a la hora que estamos grabando, está a punto de arrancar el equipo de Eduard Bello, que se ubica en los primeros seis lugares del fútbol chileno. Y todo el fútbol mundial, todo el fútbol mundial, español, italiano, Champions, Europa League, Sudamericana, Libertadores. Tú puedes armar tu parlay. Agarras uno de aquí, otro de acá, va a ganar este, va a ganar el otro, va a ganar este. Claro, tienes que ligar tres, cuatro resultados, pero es bastante factible. Y eso lo hace con LatinBet, LatinBet.be, la mejor página de apuestas de todas, de todas, de todas. Latinoamérica, LatinBet.be, siempre con los ruteros. Arma tu parlay y trata de ganarte unos realitos para el fin de semana, viendo y analizando el deporte que te gusta y del cual tanto conoces. LatinBet.be, la mejor casa de apuestas de todas, de todas. Latinoamérica, mañana juega el Granada. Granada. Todavía no tenemos, Juancito, no, no, no hay, no hay declaraciones, no hay declaraciones. Porque la semana pasada recopilamos lo que dijo Luis Milla acerca de Yangel y Machís. Granada juega contra PSV Eindhoven. Granada con un empate, me parece, ya está listo. Ya va a poner Juan aquí la tabla de posiciones. Granada de local contra PSV Eindhoven. Y les tengo una noticia. No la puedo confirmar porque todavía estoy ubicando al comentarista. Porque se me ocurrió recién ahora. Como juega a las 5 de la tarde y nos da tiempo, vamos a transmitir mañana, queridos ruteros, Granada PSV. ¿Se acuerdan lo que hicimos con Santos en su momento? Y que yo traté de hacerlo con mayor frecuencia, pero saben que es imposible. Hoy con el juego estamos dedicados todos los días. Espero que lo estén viendo, el juego. Hoy tenemos a Oscar Córdoba, por ejemplo. Oscar Córdoba en el juego. Charla espectacular, notón. Bueno, vamos a transmitir ahora el esfuerzo mañana, porque es un esfuerzo. Vamos a hacerlo del superchat mañana. Eso que estaban pidiendo. Vamos a hacerlo del superchat mañana para que algunas se quieran colaborar. Bienvenidos. Ya saben, le pones mute a donde consigas la imagen de Granada PSV y lo escuchas en Ruta Vino Tinto. El Granada de Darwin Machís y Yangel Herrera aquí en Ruta Vino Tinto el día de mañana. Granada líder que viene de perder con Celta de Vigo en el campeonato español, pero que está puntero en su grupo, ha ganado tres partidos, ha empatado uno de local contra PSV. Eindhoven ya le ganó a los holandeses en Tierra de los Tulipanes con esa perla de biblioteca de Darwin Machís para establecer el 2-1 final. Yo imagino que los dos serán titulares mañana, forman parte de la columna vertebral. No, que Kennedy le va a quitar el lugar a Machís. No, a Kennedy no pasó nada. Machís es titular. Yangel Herrera es el dueño de la mitad de la cancha y eso habla de la importancia y la influencia de los venezolanos en el equipo de Diego Martínez. Así que ya saben, queridos ruteros, mañana Granada PSV-Eindhoven por la Ruta Vino Tinto. Yo narrando, comentando, no lo sé todavía. No tenemos comentarista. Vamos a ver al par de que siempre están con nosotros. Ojalá puedan estar con nosotros. Si no, lo hacemos solo. Y ustedes comentan con nosotros por la caja de comentarios. Pero bueno, espero ese apoyo, ese respaldo, porque estamos haciendo el esfuerzo, insisto, para que todos ustedes tengan ese audio. Fútbol venezolano. Ayer ganó Trujillanos, ¿no? Atlético Venezuela. Caracas sigue líder de su grupo. Lara y la Guayra en el otro. Instancias finales. Recuerden que los dos primeros van a Libertadores. Los primeros de cada grupo. Y juegan en la final. El segundo de cada grupo van a fase previa. Hay que ver cuál fase previa. Tercero y cuarto disputan los cupos de Copa Sudamericana. Por último, anuncio. El curso era esta semana. Pero Sarita tiene algunos inconvenientes o algunos compromisos de última hora. Y pasa a la otra semana. No es que lo vamos a hacer para el año que viene. No, no, no. Ya está confirmado. 12 y 13. Si no podías este fin de semana, 12 y 13 de diciembre. Ya te estamos esperando. La gente deja toda última hora. Ya se inscribieron varios. Los cursos de televisión online. Si quieres saber cómo se narra un partido de fútbol. Cómo se prepara una transmisión. Cómo se comenta un partido. Cómo se cubre un mundial. No es que yo te voy a decir. Yo soy el rey de las coberturas de mundiales. Pero he cubierto cuatro mundiales y les puedo dar muchísimos secretos, muchísimos tips para todos los estudiantes de periodismo. Las personas que desean incursionar en esta hermosa y fascinante carrera. Un juego olímpico. He tenido la fortuna de cubrir dos juegos olímpicos. Y les puedo contar muchas cosas, muchas vivencias y muchos aprendizajes. Y también cómo hacer una pieza audiovisual de calidad. Si quieres armar un podcast o un canal de YouTube. Cómo hacer que tus videos estén bien, bien arriba en nivel, en sonido, en imagen, en absolutamente todo. Todo eso en dos días. En un tiempo récord en el curso de televisión online. Y muchas anécdotas. A mí me dice, se me va el filtro. Como habitualmente hago, pero en los cursos mucho más. Y les va a gustar. Señores, cerrada la ruta. Juan me dice que estamos listos. Ya saben, Granada mañana. PSV Eindhoven por aquí por Ruta Vino Tinto. Llego justo del canal. Pero vamos a estar con esa transmisión ligando. Granada empatando ya está. Pero ojalá gane y pueda quedar bien arriba en el grupo. Y luego ir recuperando peldaños en el fútbol español. Donde tampoco está bastante lejos. Juan Andara, cámara, edición y sonido. Salito Serfati, ruta.vino tinto. Sigan nuestra cuenta en Instagram. Sigan nuestra cuenta en Instagram. Nico González en México. Dani Graf en España. Darío Durán, Maritza Méndez, Miguel Bastardo. Y todos los muchachos. Y gracias a las personas que en su lista de Spotify. Recuerden que nos pueden escuchar también por Spotify. Pues tienen a Ruta Vino Tinto. O incluyeron a Ruta Vino Tinto entre sus preferencias de este 2020. De todo corazón, se lo agradecemos. Cerrada la ruta. Ahora sí, que estén muy bien. La gorrita está fina, ¿no? Si la quieren, escriban por ahí a la caja de comentarios. Quizá la empezamos a comercializar. Vamos a ver. Un abrazo. Chao. Ruta Vino Tinto fue presentado por LatinBed, la mejor página de apuestas en toda Latinoamérica. DM Cambios, Rapidez, Seguridad y Confianza. Arzola Café, de las montañas de Santa Cruz de Mora de Mérida para todo el mundo. Real Visión Óptica, la mejor óptica para los venezolanos en Chile. Este 5 y 6 de diciembre, tercera y última fecha de 2020 del curso de televisión online. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te cambies tu radio que nadie se meta! ¡Póntate en la ruta Vino Tinto! ¡Petro, Cheldin, ruta, Vino Tinto! ¡Cinco estrellas! ¡Ru-ru-ra-ra! ¡Póntate en la ruta Vino Tinto! ¡Aquí está Petro con la ruta Vino Tinto! ¡Síguelo a él!